Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día, propuesta para aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 30 barra 2021. Se aprueba inicialmente la modificación presupuestaria 30-2021 en la modalidad de suplemento de créditos que se financiará en su totalidad por anulaciones o bajas de crédito de gasto de otras partidas del presupuesto vigente no comprometido, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar las siguientes y por los importes siguientes que se detallan. El presente acuerdo deberá ser expuesto al público durante 15 días, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, a efecto de que los interesados puedan examinarlos y… Buenos días, señora presidenta. Antes de empezar la intervención y a pesar de que somos conocedores de que hay una moción en la que se va a tratar el asunto, queríamos desde el Partido Socialista trasladar nuestros ánimos, nuestro apoyo a los vecinos y vecinas palmeros que tan mal lo están pasando en estas fechas por el fenómeno del volcán que están sufriendo en esa tierra. Por lo tanto, quería empezar con el permiso de la presidencia, con ese recuerdo a nuestros vecinos palmeros. Una vez dicho de eso, desde el PSOE de Mogán entendemos que en el día de hoy se trae un expediente de modificación presupuestaria que es el enésimo en lo que va de año. No obstante, a diferencia de la mayoría de reajustes que se han realizado en el presupuesto en este 2021, en esta ocasión no se tira del remanente para sufragar unos gastos corrientes, sino que se hace un ejercicio de análisis de la ejecución para dotar aquellas partidas que se han quedado sin saldo, lo cual no podemos criticar y consideramos que es la forma de actuar para ir adaptando la herramienta económica a la realidad de gestión municipal. Se pretenden traspasar 140.000 euros de unas partidas a otras del presupuesto. Desde el PSOE de Mogán consideramos que este expediente, por desgracia, es un ejemplo de las prioridades que tiene este grupo de gobierno. Se resta en partidas como información y promoción turística, en transferencias corrientes a entidades sin ánimo de lucro del ámbito cultural o en gastos en actividades culturales, y por el contrario, se dota a partidas como es la de cumplimiento de resoluciones judiciales, contratación de letrados y procuradores. A pesar de que lamentamos este orden de prioridades, no seremos los socialistas los que pongamos piedras en las ruedas para que el grupo de gobierno, dentro de su capacidad de organización, saque este expediente adelante. Por lo tanto, adelantamos que no nos opondremos al expediente y nuestro sentido del voto será el de la abstención. Muy bien, muchas gracias, don Michael. Sí, buenos días. Según consta en el expediente, esta modificación presupuestaria, como ya ha comentado el compañero, está financiada con bajas a otras aplicaciones presupuestarias, concretamente de la partida de información y promoción turística y cultura y festejo. Los gastos a los que se pretende hacer frente son suministros fungibles para el funcionamiento ordinario de los servicios, así como gastos derivados para dar cumplimiento a resoluciones judiciales, a bonos de indemnizaciones, intereses y costas derivadas de procedimientos judiciales en que resultare condenado el Ayuntamiento de Mugán, contratación de letrados y procuradores. A este respecto solicitamos, pues, se detallen, se expliquen qué suministros fungibles son necesarios de aquí a final de año y los motivos por los cuales no se tuvo la debida previsión presupuestaria inicial. Y de igual manera solicitamos también que se detallen los procedimientos judiciales que se mencionan en este expediente y cuyo gasto deben abonarse de manera inmediata. Por otra parte, en el expediente solo se menciona vagamente que las bajas en las aplicaciones de las que se detrán estos créditos no afectarán al servicio. Sin embargo, para emitir un voto responsable, si solicitamos, se detalle la afección que esta acción puede provocar en el área de turismo, un área tan sumamente importante para nuestro municipio y cuya promoción, recuperación en estos momentos es más importante que nunca. Muy buenos días. Esta modificación viene, como expliqué en la comisión informativa, de la necesidad de habilitar créditos en la bolsa de vinculación del capítulo 9-20 para gastos varios de esas partidas, como los que puedan surgir de asesoramiento jurídico, talleres mecánicos, informática, publicaciones en boletines oficiales, así como todos los gastos de Administración General, que, como bien saben, es una bolsa, un capítulo amplio, y para cubrir los gastos que puedan surgir hasta final de año. La necesidad de incorporación de crédito en estas partidas viene dada porque a principio de año se utilizó el crédito existente, el crédito dotado en el presupuesto de manera inicial, para la contratación, para la licitación de una aplicación informática de seguridad, y que no se previó y que era inaplazable en ese momento. De ahí la carencia, para poder terminar el año, tener que incorporar estas partidas. ¿De dónde vienen estas partidas? Pues estas partidas vienen de importe del presupuesto que no han sido utilizados, que sí, que viene de turismo, pero que era una partida que estaba dotada para el servicio de playa, que todavía no se ha podido poner en marcha, porque está pendiente de una autorización administrativa, y que esos meses en que no se ha puesto en marcha ese servicio, pues el crédito estaba disponible y no se iba a poder utilizar, y de ahí que se derive a esta partida. Y también, pues lo de los festejos y los eventos de cultura que no se ha podido realizar durante la pandemia, también era una partida que ha quedado inutilizada por ese motivo y que también se traslada a este capítulo nueve. Nada más, muchas gracias. Gracias. Bien, don Artemis. Nada más que añadir. Michael, ¿algo más? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vale, seguimos. Propuesta para aprobar inicialmente el proyecto técnico de demolición de dos viviendas unifamiliares en Hilera, en la calle Drago 74 y el Pino 20, en el ensanche de la calle San Antonio de Padua y expediente de expropiación. Se propone aprobar inicialmente el proyecto técnico de demolición de las dos viviendas unifamiliares en Hilera, en la calle Drago 74 y calle El Pino número 20, y el ensanche de la calle San Antonio de Padua, comenzando el expediente de expropiación. Segundo, se aprueba la relación concreta individualizada de los bienes de ocupación que es necesaria para la ejecución de las obras, con el contenido que figura por este orden en el proyecto de obra para la expropiación, con descripción de su aspecto material y jurídico. Someter el contenido del acuerdo que en su caso se adopte, así como del citado proyecto de obra para la expropiación a información pública por un plazo de 20 días, para que quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que estimen conveniente, especialmente en lo que se refiere a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. Para ello, se publicará el anuncio en el boletín oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, tal y como establece el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre del 54. Se notifica individualmente a quienes aparezcan como titulares de bienes y derechos en el expediente, mediante traslado literal la correspondiente hoja de aprecio y propuestas de fijación de los criterios de valoración, para que puedan formular las alegaciones en el plazo de 20 días a partir de la fecha de la notificación y continuar el procedimiento por sus trámites. Muy bien, don Artemis. Sí. Con el expediente que nos ocupa, se pretende, de forma resumida, en aprobar inicialmente el proyecto técnico de demolición de dos viviendas unifamiliares en la hilera, en la calle Drago 74 y el Pino 20, de Mogán, y el ensanche de la calle San Antonio de Paudua, y el expediente de expropiación. En este expediente, que por cierto son más de 850 páginas, de las que en torno a 800 son informes externos, como decía, en el expediente consta providencia de alcaldía, suscrita por la concejala delegada en materia de patrimonio, participación ciudadana y régimen interior, en la que se justifica la necesidad de iniciar este expediente, en base a que, y cito textualmente, ante el notorio estrellamiento del vial San Antonio de Paudua, que impide el tráfico rodado con normalidad y la perentoriedad de seguir mejorando la movilidad en el pueblo de Mogán, además de solicitar especialmente a los ciudadanos y ciudadanas el acceso al colegio público, a las instalaciones deportivas y al cementerio, y así como de ser la zona de mayor concentración de residentes, es intención de esta Administración ensanchar la calle San Antonio de Paudua. Hasta los puestos todo parece más o menos el orden, es más, desde el PSOE de Mogán no encontramos nada para ponernos a lo mismo, pero nos surgen varias dudas que esperamos sean resueltas en el debate de este asunto. Nos parece perfecta la buena voluntad de la concejala de patrimonio, régimen interior y participación ciudadana, pero no correspondería en este expediente que se pronunciara sobre la idoneidad y necesidad de acometer este proyecto desde el área o la concejalía de tráfico y transporte. Esta concejalía, la de tráfico y transporte, tiene por objeto la ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas del municipio, de acuerdo con sus competencias. Y además, desde esta concejalía se ha realizado un importante gasto de fondos municipales en la redacción de todo un estudio de movilidad en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿No sería conveniente que existiese pronunciamiento de este área, que por lo menos se hiciera mención en todo este expediente a ese informe de movilidad que hemos pagado con el dinero de los moganeros y moganeras? Se habla de la calle San Antonio de Padua. La duda que nos surge del PSOE de Mogán es en qué informe técnico se justifica, informe técnico, se justifica que con la actuación pretendida se soluciona el problema de tráfico en esta calle. Porque con un simple análisis visual realizado por cualquier persona, con poco o escaso conocimiento, como puede ser yo mismo en la materia, parece que justo encima de la zona donde se va a actuar existe un estrechamiento igual o peor, agravado, con que hay más pendiente. No habría que hacer un estudio riguroso de todo el tráfico en la calle si lo que se pretende justamente es mejorar la movilidad de la misma. También nos surge la duda de que los informes técnicos indican que no se podrá acometer el proyecto sin la previa modificación del planeamiento urbanístico. ¿Podemos aprobar este expediente con total garantía sin tener la cobertura normativa que hace referencia al informe técnico? ¿Qué plazo estamos hablando que conllevaría una modificación de este planeamiento urbanístico? ¿En qué plazo podría empezar a hacerse este proyecto? Porque ya económicamente se ha adoptado desde abril de este año. En los informes técnicos también se indica que para proceder a la expropiación forzosa pretendida, ilícito textualmente, será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin al que haya de afectarse el objeto expropiado. La declaración de utilidad pública o interés social autoriza a la Administración para resolverla sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que resulten estrictamente indispensables para la realización de aquello. En el expediente, a no ser que me digan lo contrario, no consta esta declaración de necesidad, ilícito textualmente, de utilidad pública o interés social. Y por último, una última cuestión que espero me resuelvan durante el debate de este asunto. En la propuesta de acuerdo dice literalmente en el informe técnico propuesta que se propone al órgano municipal competente, que es el pleno municipal, adoptar el acuerdo que se trae hoy a pleno. Y pone también previo informe de fiscalización favorable de la intervención. En el expediente, igualmente, a no ser que me digan lo contrario, no consta este informe de fiscalización previo. Por todo ello, espero que, para poder emitir un posicionamiento responsable, que se me respondan estas cuestiones en el debate del asunto. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, lo que se trae hoy a este pleno es la aprobación inicial del proyecto técnico de demolición de estas dos viviendas, con la correspondiente relación concreta de los bienes de ocupación que es necesaria, pues, para la ejecución de las obras. A partir de ahora, según consta en el expediente, se va a abrir un plazo de 20 días para que los interesados, así como para notificar a los propietarios de estas viviendas, para que hablen en lo que estimen, según se contempla, pues, en la ley de expropiación forzosa. Evidentemente, coincidimos con la técnico municipal en que la actual disposición de las calles en esta zona del casco de Mogán, pues, provoca un embudo que afecta diariamente al tráfico de la zona, por ser este el paso único posible para dar salida a las infraestructuras y viviendas que existen en la parte alta. Por ello, coincidimos en la necesidad de abordar esta problemática de alguna manera. Sin embargo, si preferimos, de manera inicial, pues, abstenernos y efectuar un voto definitivo tras el estudio de las alegaciones y reclamaciones que se van a presentar por parte de los interesados o afectados, y también previo a contestación de las cuestiones que también ha comentado el compañero del Partido Socialista sobre la necesidad de ese informe de intervención previo y también, pues, la modificación del planamiento urbanístico previo a este paso. Bien, muchas gracias. Bueno, pues, como dice el punto, propuesta para aprobar inicialmente. Inicialmente significa que estamos en el peldaño número uno de lo que es un expediente administrativo. Entiendo que la secretaria aquí presenta y la jefa, la secretaria occidental y jefa de urbanismo, les explicó en las comisiones informativas por qué es ella precisamente la que lleva este expediente desde su propio departamento, cuál va a ser el orden de tramitación del expediente. Y también creo que les contesto en relación a, y si no le doy la palabra, al por qué no es necesario el informe de la intervención, porque estamos precisamente en la aprobación inicial del expediente. Como bien ha indicado el compañero Artemi, la modificación presupuestaria ya se recogía, que es lo que sí aparece en el expediente del RC, para iniciar el procedimiento de expropiación y valoración, que ya está hecho, de la expropiación de esas dos viviendas. Les debo recordar que, bueno, que el pueblo de Mogán a nadie se le esconde, que es un caos. ¿Por qué? Porque, bueno, el pueblo de Mogán ha crecido desde las normas subsidiarias del año 87 de aquella manera y, precisamente, han pasado décadas y, bueno, y nada se ha hecho durante todo este tiempo en cuanto a movilidad en el pueblo de Mogán. Es ahora cuando con este grupo de gobierno se están haciendo determinadas intervenciones, precisamente para ordenar y desahogar todo el tráfico que tenemos en este casco de Mogán. Y, entre ellas, está la expropiación de estas dos viviendas. Pero es que también hay que recordarles a los presentes y a los que nos están viendo que esas dos viviendas estaban en venta. Es decir, estaban en venta con un cartel en el balcón de una de ellas, en la calle Drago, donde cuando estaban en venta, pues entendíamos el grupo de gobierno la necesidad de contactar con la familia para decirles que era necesario que el ayuntamiento asumiera esas dos viviendas por la vía de la expropiación, que se hiciera con ellas para después expropiarlas y ampliar lo que es en sí ese vial. Si bien es cierto que coincido, señora Artemi, que después un poco más arriba nos encontramos con otro estrechamiento, pero tenemos que ir paso a paso, porque las circunstancias y, como he dicho, la movilidad de este pueblo la tenemos que ir arreglando poco a poco. Entonces, en un primer momento vamos a actuar, bueno, estamos actuando en varias cosas, pero en otra de las cosas que estamos actuando es precisamente aprovechando que la familia puso en venta esas dos viviendas, entendíamos que era una necesidad por parte de nosotros asumir la compra a través de la figura de la expropiación, como ha dicho la secretaria, para seguir mejorando la movilidad en este pueblo de Mogán, que no acaba con esto, sino con otras muchas más acciones que tendrán que venir posteriormente. Vale. Entonces, bueno, decir que y reiterar que este expediente se está aprobando inicialmente y que todas las preguntas a las que usted nos ha sometido, señora Artemi, están cuando avance el expediente. No le puedo decir otra cosa, a no ser que la secretaria quiera aclararle nuevamente, yo le digo a lo que le aclaró en las comisiones informativas. Tome la palabra, señora secretaria. Sí, en las comisiones se le explicó que estamos, como bien dicen, iniciando el expediente de expropiación. Esto no es una expropiación urbanística, es una expropiación forzosa con la ley de expropiación del año 54, y por ello hay un interés público, una declaración que se hará aprobado el proyecto, pues para poder declarar el interés público hay un proyecto público que tiene que ser aprobado, y posteriormente, cuando culmine la expropiación, se procederá a la modificación del planamiento, porque, como repito, como he dicho, no es una expropiación urbanística que venga recogido en el instrumento de planamiento, sino que es una expropiación que surge de una necesidad pública y que, por ello, el planamiento no la recogía. Se modificará el planamiento cuando culmine el expediente. Sí, del análisis tenía en mi intervención preparado la solicitud de que se quedara el asunto sobre la mesa, para justamente que se incluyera o se hiciera un estudio técnico de incluir todo lo que es la calle de San Antonio de Padua. No obstante, viendo las consultas realizadas antes de iniciar el pleno con la secretaria occidental del ayuntamiento nos ha manifestado que justo en el periodo de alegaciones, en los 20 días que se van a abrir, las partes interesadas, dígase en todos los vecinos y partidos políticos del municipio, podemos presentar mejoras al proyecto que se está aprobando inicialmente. Y será justamente en ese periodo de mejora, de exposición pública y de solicitud de alegaciones en las que vamos a presentar, anticipo, vamos a presentar la solicitud de que se inicien las consultas. Se dice aquí que había unas casas en venta, no sé si el resto de las casas por siquiera se ha preguntado si estarían interesados en vender, porque yo creo que ya que se va a arreglar o no quiero entender que estamos poniendo las carretas delante de los caballos, ya que lo que se pretende no es la compra de la vivienda, sino satisfacer una necesidad que es el arreglo de la calle completa. Por lo tanto, vamos a proponer que se amplíen las consultas al resto de viviendas que pudieran estar en la calle para resolver totalmente la movilidad en el tramo de la calle de San Antonio de Pádua. No obstante, lo que no sea de las preguntas que he planteado, no se me ha respondido a si es preceptivo el informe de intervención y también los plazos en los que se va a acometer este proyecto. Entiendo que hasta que no se modifique el planeamiento urbanístico, no podrá iniciarse la obra de demolición. Por lo tanto, estamos hablando de un importe de unos 300.000 euros que se ha dotado presupuestariamente, con los cuales a lo mejor se podría iniciar otro expediente de expropiación para ya resolver totalmente la problemática de movilidad. Y ya, aunque no se me ha dado respuesta, pero por la experiencia sabemos que estas modificaciones de planeamiento pueden durar bastantes meses, cuanto no años. Una propuesta que hacemos desde el PSOE de Mogán es que estas viviendas que se van a expropiar hasta y tanto no comience la obra que dará definitiva demolición a las mismas, pues sean utilizadas por algún otro fin social en el plazo en tanto que sea iniciada la obra de demolición. Por lo demás, visto la aclaración que nos ha hecho la secretaria de la corporación, nosotros desde el PSOE de Mogán no vamos a plantear que el asunto se quede sobre la mesa y no nos vamos a oponer a que este expediente siga su trámite. Como bien decía el compañero del Partido Popular, nuestro voto será de abstención justamente para, una vez resueltas las alegaciones que anticipo que vamos a presentar, pues tener una idea completa de cuál va a ser el devenir definitivo del expediente y emitir un voto favorable en su caso si se resuelven las problemáticas que hemos planteado. Muy bien. ¿Don Michael? Sí, el Partido Popular también se va a reservar ese voto definitivo tras el estudio de las alegaciones o reclamaciones que se puedan presentar en su momento. A ver, don Artemis. Lo ha dicho usted, es decir, hace la pregunta y se contesta. Bueno, en definitiva, no se puede iniciar este expediente de demolición y en cuanto a las viviendas, una vez que no tengamos resuelto la modificación de planamiento y debemos corregirle, la modificación de planamiento va a ser rápida como todas las que hemos traído aquí porque va a depender únicamente del Ayuntamiento de Mogán y tenemos el órgano ambiental. En segundo lugar, las familias. No vamos a hacer un uso distinto de lo que son las viviendas. La finalidad de las viviendas es un uso distinto porque las familias van a permanecer ahí hasta que le digamos y firmemos y quede todo consolidado el expediente para decirle a la familia, cada una de las familias, el talón correspondiente en base al pago de la expropiación forzosa y a partir de X momento se le dará un plazo que coincidirá con el inicio de las obras de demolición. Pero, mientras tanto, la familia va a permanecer ahí. De todas maneras, usted no se preocupe por la familia porque todo está pactado con ellos. De hecho, volver a reiterar que esas viviendas ha iniciado la expropiación forzosa precisamente porque esas dos viviendas, la propia familia tomó la iniciativa de ponerla en venta. Entonces, antes de comprarla a otro particular y no resolver el problema de movilidad que estamos teniendo y que llevamos arrastrando durante años en este casco de Mogán, ha tomado la iniciativa esta Administración Pública de contactar con la familia y decir «Oiga, no vendan las viviendas porque el Ayuntamiento lo va a asumir». Porque entendemos que tenemos que seguir ordenando este casco de Mogán, que es un auténtico caos dentro de todas las medidas que se están desarrollando a día de hoy y las que están por venir. Que en un siguiente paso no se preocupe, usted presente las alegaciones que tenga que presentar, pero tenga claro que este grupo de Gobierno sabe cómo quiere desarrollar y desatascar el tráfico y el caos que hay en el casco de Mogán. Y si para eso tenemos que dar un segundo paso, no se preocupe, que lo daremos. Pero no será usted el que nos tenga que decir a nosotros qué iniciativas tenemos que tomar, porque las iniciativas que ahora están a día de hoy en todo el casco de Mogán precisamente han sido lideradas por este grupo de Gobierno. Entonces, no liemos las cosas o no confundamos. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Propuesta para desestimar alegaciones, imponer sanciones y suspensión temporal de la actividad musical por un periodo de un mes a doña Victoria Jessica Soudor. El expediente, 3.000, bueno, no puede ser, 360.000 el expediente. Sí, 360.000, 880.000. Pues eso. Se propone desestimar las alegaciones presentadas por la parte interesada por los motivos que han sido puestas en esta resolución. Se impone una sanción de 15.000 con un céntimo y suspensión temporal de la actividad musical por un periodo de un mes a doña Victoria Jessica Souten, al considerarla responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada muy grave en el artículo 62.2 de la ley de actividades. Todo ello a cabo en el establecimiento denominado El Escondite, en el local 145 del Centro Comercial de Ancora, Arguineguín, y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en estas actuaciones. Trascurrido el plazo de un mes indicado en el párrafo anterior, deberán respetarse en todo momento las condiciones establecidas en la correspondiente autorización que les fue otorgada en el expediente 47.20 del 2013. Notificar el acuerdo que se adopta a cuantos interesados en el procedimiento, con indicación de los recursos que procedan, y dar traslado del acuerdo que se adopte al servicio de tesorería a los efectos oportunos. Muy bien, don Artemis. Sí, desde el PSOE de Mogán, en las comisiones informativas correspondientes a este pleno, trasladábamos a los portavoz del Gobierno de si existía alguna campaña en concreta que estuviera persiguiendo el cumplimiento de la normativa en materia de ruidos y espectáculos en los locales de ocio del municipio. Trasladábamos esa pregunta porque, si mal no recuerdo, en los seis años en los que yo llevo como representante público en esta corporación, se habían traído uno o dos expedientes similares a los que nos ocupa, y sin embargo, en los últimos dos plenos ya son seis los expedientes que se han traído a ese efecto. Nosotros, igual que nos manifestamos en el pleno pasado, en el que se traía un expediente similar, consideramos que no es más que un trámite administrativo del cumplimiento de unos expedientes sancionadores iniciados por la parte técnica y por la parte de vigilancia de esta corporación. Por lo tanto, por supuesto que no nos opondremos, pero sí hacemos una reflexión, una reflexión que va más para, no en la parte del cumplimiento de la normativa, sino de la actividad política que debemos desarrollar los mandatarios. Porque después de una pandemia en la que este colectivo ha sufrido lo que ha tenido que sufrir, estando cerrados por las restricciones que han sido impuestas, por la prioridad que era en ese momento la salvaguarda del interés general y de la salud de la ciudadanía, que ahora se tengan que encontrar con estos barapalos económicos, lo que digo, hago una reflexión que no sé hasta qué punto debiéramos de la parte política valorar la posibilidad de hacer una revisión de la normativa o una pausa o una ralentización, como se han hecho en otros ámbitos, como el cumplimiento de las ordenanzas de pago de tasas de otros autónomos que también lo están pasando mal, para evitar que tengan que hacer frente a estas sanciones que se les imponen el día de hoy, para que, por supuesto, van a suponer un barapalo la actividad que estaba iniciando actualmente. Una vez dicho esto, esto es una reflexión para la parte política, en la parte técnica y de cumplimiento del expediente, por supuesto, desde el Partido Socialista no nos vamos a poner a que sigan adelante y que sean los técnicos los que definitivamente resuelvan estos expedientes. Muy bien, muchas gracias, don Maicon. Sí, nuestro criterio a la hora de debatir los cuatro expedientes que se traen a pleno es el mismo y lo hago extensible a las demás intervenciones. Entendemos que los mismos han sido incoados cumpliendo los requisitos legales. Prácticamente todos vienen motivados por incumplir la Ley 7.2011. En todos los expedientes se tipifican los incumplimientos producidos como muy graves, aplicando las correspondientes sanciones que corresponden. Y los representantes de estos establecimientos han presentado las alegaciones pertinentes que en uno de los casos ha sido estimada parcialmente y en el resto han sido rechazadas. Entendemos que no podemos votar en contra de cumplir la ley y la ordenanza municipal como tal, pero sí queremos también, como ha comentado el compañero Artemi, hacer llegar al grupo de gobierno la necesidad de articular mecanismos que compatibilicen y flexibilicen de alguna manera ese descanso de los vecinos y el ocio. Máximo, como ha comentado, todos estos negocios han tratado de mantenerse sin cerrar, capeando una crisis sin precedentes. Bien, don Mese. Buenos días. Efectivamente, compañeros, nosotros somos perfectamente conscientes de la grave pandemia que hemos sufrido todos, pero es indiscutible que de alguna manera las ordenanzas municipales y las propias leyes están para su efectivo cumplimiento. Cuando ustedes hablan de articular mecanismos que de alguna manera permitan el desarrollo de la actividad de este tipo de locales con el resto de los ciudadanos, a mí me gustaría que ustedes me dijesen a qué se refieren exactamente, porque la ley a lo que obliga ante este tipo de denuncias en la que se ponen en conocimiento de la Administración graves incumplimientos por parte de estos locales, cuyos titulares evidentemente infringen deliberadamente las ordenanzas municipales que nos rigen a todos, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen sobre la mesa? Porque es evidente que si una persona se dedica a desarrollar una actividad, lo primero que tiene que hacer es adaptar esa actividad a lo que va a desarrollar y no hacerla de cualquier manera. Se están denunciando graves infracciones, por ejemplo, aforos, aforos que superan en algunos casos el 10% del aforo máximo permitido, venta de alcohol a menores de edad, botellones de menores de edad en los aledaños de los centros comerciales, y un largo etcétera, música en las terrazas, ocasionando molestias graves y flagrantes a los vecinos que están alrededor de esos establecimientos. Si ustedes saben buscar el equilibrio entre lo que están proponiendo y la realidad, somos todo oídos, pero nosotros entendemos que, a pesar de la grave pandemia que hemos sufrido todos, que es innegable, ahora que estamos empezando otra vez a ver la luz, lo que no podemos hacer es permitir que un local de ocio, de actividad nocturna, exceda en más de un 10% el aforo máximo, por ejemplo, de su local, y además sin respetar las medidas anti-COVID y sin mascarilla. Si ustedes tienen una mejor solución o un reproche administrativo distinto al que marcan las propias leyes, somos todo oídos. Este Gobierno no pretende estrangular ningún tipo de actividad económica. Este Gobierno lo que pretende es que las actividades económicas que se desarrollen se hagan con ajuste a las ordenanzas y a las leyes. Y, precisamente, en base a estas denuncias de los propios centros comerciales, nosotros tenemos la obligación legal de actuar, de no hacerlo, tiene un nombre en el Código Penal, don Artemis y don Michael, que todos conocemos, si se dejan de articular estas denuncias. Entonces, equilibrio, por supuesto que sí. Digan ustedes cuál es la propuesta a la que hacen mención para quitar a la Administración la obligación de perseguir este tipo de infracciones, que, insisto, son muy graves. Y la que más daña es los aforos y la venta de alcohol a menores de edad. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Don Artemis, ¿algo más? No, simplemente, en respuesta a las preguntas que nos hacen directamente el portavoz del Partido Suca, hombre, habrán ustedes una mesa de portavoces y podremos aportar las posibles soluciones, por supuesto, con el respaldo técnico, porque no somos expertos en la materia. Dice que no es la intención de este grupo de gobierno estrangular. Por supuesto, entiendo que no es la intención, pero es que el cumplimiento de la normativa está estrangulando a algunos de estos locales. Entonces, hay incumplimientos que, por supuesto, que son flagrantes y que no se pueden permitir, como los que usted ha expuesto. Pero después hay otros incumplimientos que, a lo mejor, pudieran matizarse o regularse de una forma similar o parecida, que evitara que se esté incumpliendo la ordenanza. Dígase las músicas en exteriores, que yo he estado por otros municipios turísticos y suele haber música en los exteriores. Obviamente, con un cumplimiento de una normativa y con unas restricciones que deben ser básicas, pero no pasar del cero a la nada en este sentido. No obstante, y para dejar totalmente claro nuestro posicionamiento, no nos vamos a poner a este proceso administrativo, por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que se inicie o que se movilice la parte en la que sí tenemos competencia los mandatarios públicos, como es la parte política de modificación de la regulación que hace que se deriven estas sanciones, para poder intentar buscar soluciones a lo que es el desarrollo de un sector que, como he dicho, ha estado oprimido. Que usted me pregunta aquí en el Pleno cuáles son mis propuestas, yo creo que no es el procedimiento. Se tendría que iniciarse unas conversaciones respaldadas por informes técnicos en las que intentemos, por lo menos, buscar soluciones a esta realidad que se está produciendo en nuestro entorno. Ante los otros incumplimientos, como la venta de alcohol a menores o los botellones, por supuesto que dentro de las competencias de la Administración local del cumplimiento de la ley tiene que ser perseguida y sancionada. Muy bien. Michael. Sí, me reitero en que, como ya dije en la primera intervención, no podemos votar en contra de cumplir con la ley, con la ordenanza municipal. Como ya hicimos con el expediente que se trajo en el Pleno anterior, vamos a apoyar los expedientes sancionadores que se traen a este Pleno. Muy bien. Muchas gracias, don Benzei. Sí, efectivamente, compañero. Mire, yo entiendo que sí que podemos proponer, de hecho, usted como portavoz, el reglamento orgánico municipal le da en cada Pleno una serie de prerrogativas en cuanto a iniciativas que se pueden llevar a cabo por este Pleno. Es evidente que si usted tiene una propuesta para que se pueda protagonizar este tipo de actuaciones en espacios públicos y que esa propuesta vaya acompañada también del oportuno protocolo para el seguimiento y control del efectivo cumplimiento de esas propuestas, oiga, perfecto, teniendo en cuenta los recursos que tenemos y los recursos de los que dispone este ayuntamiento. Si no hay ningún tipo de inconveniente, la actividad musical en el municipio de Mogán está perfectamente regulada y los condicionantes que una actividad tiene que reunir para permitir esa actividad también está perfectamente regulada y precisamente lo que se sanciona es el incumplimiento de esas medidas en ese local. Compañero, en cualquier caso, insisto, somos todo oído en que si usted trae aquí una propuesta que permita la realización de música en vivos en terraza y que eso sea compatible con el efectivo descanso del resto de vecinos que están alrededor, que son los que presentan las continuas denuncias al ayuntamiento, y usted consigue una pacífica convivencia entre uno u otro buscando el equilibrio oportuno, oiga, nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero insisto, lo único que hace esta Administración es perseguir y sancionar las conductas que contraríen las ordenanzas municipales y las leyes correspondientes. Nada más, muchas gracias. Sí, yo quiero añadir a esto que en base a la afirmación que ha hecho que se está estrangulando precisamente al ocio nocturno, pues mire, ellos mismos son los que se autoestrangulan por la sencilla razón que no están cumpliendo la legalidad y sobre todo es que te lloran los ojos cuando ves a través de las redes sociales cómo suben vídeos, donde está petadísimo el local, donde se infringe constantemente la ley y sobre todo cuando vemos menores, porque se sabe más o menos junto con la Policía Local y la Guardia Civil lo que está sucediendo ahí. Entonces, no podemos ponernos una venda en los ojos y permitir que se estén incumpliendo todas las leyes. Y vuelvo a reiterar, quien realmente se está autoestrangulando por no cumplir la ley son precisamente estas personas que, de estos cuatro expedientes, que son los que están permitiendo que esto suceda y no cumpliendo la ley. Y ese tipo de actuación, este grupo de Gobierno no lo va a permitir. Y no lo va a permitir ponernos ningún concepto, sobre todo viendo cómo en los diferentes vídeos que circulan todos los fines de semana ver a la juventud que no tiene mayoría de edad en esos establecimientos y los alrededores de los establecimientos y después lo que genera, después de una vez que se cierren esos locales. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vale. El resto, prácticamente, los tres siguientes son lo mismo, ¿no? Lo hacemos... ¿Lo votamos ya directamente? Porque al final le vamos a decir lo mismo. ¿No vamos a decir lo mismo? Dime, otra vez. Simplemente eso. Nosotros, el discurso que hemos mantenido en este primer expediente, igual que manifestó, a lo mejor creo que no lo hice en mi intervención, es correlativo para los cuatro expedientes que se traen al pleno. Lo votamos ya directamente. Gracias. 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 Se propone, como propuesta única, aprobar el cambio de modelo de gestión del servicio de guardia para el mantenimiento correctivo de las redes de abastecimiento y alcantarillado, supervisión y control de los depósitos municipales y lectura, revisión, inspección, verificación, mantenimiento e instalación de contadores que pasarán a prestarse mediante la sociedad mercantil local. ¿Me entienden a Arteni? Sí. En la legislatura pasada, en la que el Partido Socialista ostentaba la representación o la gerencia, en este caso, de la empresa Mogán Gestión Municipal, encargada de lo que es el cobro de lo que son los suministros de agua en el municipio, se propuso justamente la implantación de esta encomienda que hoy se trae a modificación, porque considerábamos en aquel momento que suponía un beneficio para todo lo que es el servicio de lectura de contadores. En el día de hoy, a esa encomienda que ya se iniciara en la legislatura pasada, se trae una ampliación de la misma para incluir lo que vulgarmente o normalmente solemos conocer como las guardias que se realizan o los retenes que se realizan y hasta ahora se venían realizando desde el Departamento de Obras Públicas para el control de las averías de la red de saneamiento y distribución de agua de abasto. Desde el Partido Socialista consideramos que esta medida que se va a tomar, en la que básicamente implica la contratación de dos personas, dos empleados, que van a cubrir estas tareas que hasta ahora venían ocupando tiempo y horas extras a personal intrínseco de la Administración, como dije antes, de vías y obras, ahora se va a liberar a ese personal que tiene otras muchas tareas que realizar y consideramos que es beneficioso para la Administración y para el interés general. No es menos cierto, también como reproche a la Administración una vuelta de tuerca para que sirva de incentivo para que se modifique este aspecto, como dicho, no menos cierto que la red de saneamiento y abastecimiento de agua en ejercicios anteriores se había dotado en el presupuesto, se solía, se viene dotando en el presupuesto de una partida para su reparación y sustitución que muchos de los ejercicios anteriores probablemente por esta saturación de trabajo que justamente tenían del Departamento de Vías y Obras no se venía ejecutando. Esperamos y proponemos que a partir de este cambio que se va a producir y que va a liberar precisamente al personal encargado de esta sustitución y reparación se ejecuten con mayor porcentaje esas partidas y que a fin de cuentas se haga un cambio de imagen, una limpieza de imagen de toda la red de abastecimiento y distribución de agua que, como dije, en las legislaturas pasadas, en la experiencia de gobierno, suponían una cantidad ingente de horas extras que había que pagar con la correspondiente problemática administrativa que surgía de la misma. Por todo ello, dado que consideramos que es una encomienda que va en beneficio del interés general, como hemos dicho del Partido Socialista, en esta legislatura nuestro posicionamiento pero siempre será el de defensa de este interés general, sin poner palos en las ruedas, vamos a votar a favor de esta encomienda que se inicia en el día de hoy. Muchas gracias, don Michael. Sí, entendemos que esta encomienda está justificada en este expediente al no asistir a este servicio de guardia para la realización de estas funciones que no voy a repetir. Y se justifica que la opción económica más ventajosa para el ayuntamiento pues es esta encomienda a una sociedad mercantil municipal y por parte también de intervención se fiscaliza de conformidad. Por ello, tampoco tenemos objeción al respecto si con esto se va a conseguir prestar un servicio público más eficaz y más eficiente. Muchas gracias, don Ernesto. Pues traemos hoy a este pleno la propuesta para aprobar el modelo de gestión del servicio de mantenimiento de red de abasto y saneamiento, así como el control de los depósitos de agua potable fuera del horario laboral del personal municipal. Encomienda que se añade a la ya existente, como han dicho anteriormente, a la de lectura de contadores que presta actualmente la empresa de gestión municipal. Esta necesidad viene dada por la imposibilidad de atender las reparaciones de esta red de tuberías, así como el control de los depósitos fuera del horario de trabajo del personal municipal, pues es imposible atenderlas con el pago de horas extras y los modelos que hemos venido llevando a cabo estos últimos años pues se han ido agotando por diversos motivos y se hace necesario pues tomar esta esta iniciativa. Nada, lo tenía incluso anotado, pero me voy a extender un poquito más si tengo tiempo. Es decir, la inversión que se ha hecho, la acometida que se ha hecho de renovación de redes en estos últimos años ha sido la mayor que se ha hecho desde hace décadas. Los propios responsables de Vías y Obras pues agradecen que esa inversión se haya hecho, me lo han manifestado varias veces porque ellos no daban pues no daban abasto con las averías. Así, a grosso modo, seguro que se me quedan actuaciones atrás, le voy a decir varias. Barranquillo Andrés tiene la red de abasto renovada, Soria la tiene en un porcentaje muy alto, hemos hecho inversiones de ese tipo en Molino de Viento, en Playa Mogán así innumerables, la parte baja del barrio marinero está casi completa. Las inversiones que usted no ha visto en el presupuesto quizás las haya visto en las modificaciones presupuestarias que es donde las hemos incluido la mayor parte de las veces y ahí están y es de los fondos que estamos tirando actualmente. En el horno es un caso especial, último, que hicimos la renovación de una de las vías que tenía varias averías y al mes siguiente se dejó de comprar la mitad al suministrador de agua se redujo la mitad la compra de agua para ese depósito de abasto. Seguiremos, estamos en esa ruta, la tenemos marcada como una de las prioridades de la Conseja Vía y por mi parte solo esa aclaración, nada más. ¿Algo más? Sí, gracias por la aclaración. Me consta la inversión que se está haciendo porque muchas de ellas se iniciaron en la legislatura pasada, igual que la partida de 300.000 euros que se incluía anualmente para esta reparación y sustitución de la red de abastecimiento de agua. No es un reproche, todo lo contrario, lo que quería es que fuera un impulso o un refuerzo a esa actividad que se ha venido desarrollando, igual que es un impulso, un refuerzo a una encomienda que también se inició en la legislatura pasada como es la de lectura de contadores que permitió que se renovaran una infinidad de los mismos que estaban totalmente a cero, también con la pérdida de agua que eso implicaba o el sobrecoste de agua que implicaba para la Administración. Dicho, no quiero que se entienda como un reproche a la Administración, todo lo contrario, un refuerzo al impulso que ya desde la legislatura pasada se le dio a esta necesidad imperiosa de la ciudadanía de Mogán y reitero el posicionamiento del voto como no puede ser de otra forma, va a ser a favor. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, un último dato y ejemplo de que la inversión ha ido progresando y que los resultados están a la vista. El servicio que ahora vamos a dotar con un fontanero para el municipio hasta la fecha se venía realizando siempre con dos operarios de vieje obras en cada momento, es decir, que ya se puede absorber con una sola persona la tarea que hasta la fecha la venían realizando pues dos operarios. ¿Eso por qué es? porque se ha ido renovando la red municipal y que los resultados se están viendo. ¿Qué queda mucho por hacer? Evidentemente. Como nos dicen los distintos operarios, cuando antes hacían solicitudes de renovación de la red, la respuesta que recibían, según ellos, era eso no se ve, eso es dinero enterrado. Bueno, pues nosotros eso es dinero de los ciudadanos y lo vemos en las casas municipales, en el progreso de la cantidad de averías que se ha ido reduciendo. Muy gracias. Y en el ahorro, y en el ahorro del agua y en el ahorro económico a pagarle a esos proveedores precisamente. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Ah, unanimidad. Muy bien. Seguimos. Propuesta para incluir en el orden del día una moción institucional relativa a la declaración institucional de apoyo a la isla de La Palma. Bueno, como saben, bueno, ya lo saben todos, entonces la FECA nos ha remitido esa moción institucional que nos ha pedido a todos los ayuntamientos de Canarias elevarla al siguiente pleno y, bueno, la hemos querido traer y hacerla como no puede ser de otra manera de forma institucional. ¿La leemos? ¿Mincei, la lee? Déjame. Bien. Estupendo. Declaración institucional de apoyo a la isla de La Palma La Federación Canaria de Municipios FECAM manifiesta a través de esta declaración institucional su apoyo y solidaridad a los vecinos y vecinas de La Palma, especialmente con aquellos que se han visto obligados a abandonar sus casas o que han perdido sus bienes, fincas o explotaciones ganaderas tras la erupción del volcán este pasado domingo 19 de septiembre en Cumbre Vieja. Asimismo, desde La FECAM manifestamos nuestro agradecimiento a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a todas las personas que de una forma u otra están al frente del dispositivo de emergencia. Afortunadamente, hasta ahora no ha habido que lamentar pérdidas humanas y deseamos que siga siendo así mientras dure este episodio volcánico. Respecto a las pérdidas materiales, esperamos que, tal y como avanzó en la noche del domingo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sean repuestas cuanto antes estableciendo los mecanismos necesarios para ello. Como no podía ser de otra manera, los ayuntamientos de Canarias nos ponemos a disposición de las autoridades e instituciones para colaborar en lo que fuera necesario, como ya lo están haciendo los 14 consistorios de La Palma. Además, queremos poner en valor el ejercicio de coordinación y colaboración entre administraciones Cabildo, Gobierno de Canarias y del Estado. También queremos hacer hincapié en la necesidad de seguir las recomendaciones y la información a través de los canales oficiales, evitando la propagación de bulos o información no contrastada que flaco favor hacen en este momento a la población palmera. Esta erupción no hace más que recordarnos que vivimos en territorio volcánico y que debemos estar preparados para este tipo de acontecimientos. Desde la FECAM deseamos que las consecuencias sean las menores posibles y que lo que hoy miramos con inquietud y temor se convierta mañana en experiencia y nuevas oportunidades para seguir presumiendo de nuestras islas y escribiendo la historia de Canarias. Bueno, pues esta es la moción que hemos querido elevar y como ya todos conocemos se ha declarado zona catastrófica ya, bueno, se han aprobado el Consejo de Ministros los primeros 10 millones de euros y bueno, y el Gobierno de Canarias está tramitando todas las ayudas y todas las suspensiones de lo que va a ser el planamiento en lo que son los municipios afectados para seguir trabajando y poder a futuro pues darles o devolverle a los ciudadanos que han perdido todo en la palma pues darles nuevamente su cobijo. Si bien es cierto que de esto no se puede hacer política esto lo tenemos muy claro y debemos cerrar filas todos los partidos políticos que conforman el arco parlamentario del Parlamento de Canarias y todas las corporaciones locales si bien es cierto que todos estamos volcados a que cuanto antes se regresa a la normalidad esto va a ser un va a durar muchísimos años en el tiempo porque no es no es no es fácil organizar y reorganizar después de una catástrofe natural pero si bien es cierto que estaremos vigilantes por lo menos desde debemos estar vigilantes todas las administraciones para que esto no se olvide a medida de que pasa el tiempo y nos vayamos relajando en referencia a las medidas que se tienen que tomar en referencia a los vecinos afectados porque si bien es cierto y si todos los que hemos escuchamos la radio todos los días pues bueno todavía Lorca en Murcia después de 10 años de terremoto todavía hay familias que ni siquiera les ha llegado las ayudas entonces bueno lo único que les pido desde aquí es cerrar filas con todas las administraciones públicas para que cuanto antes que no es fácil no es fácil es muy complicado antes se reconstituya pues todas esas familias pero si bien es cierto una vez que pase y el foco mediático se vaya hacia otro lado porque es así no olvidar a los vecinos de La Palma que bueno porque como un fenómeno natural pues han perdido prácticamente bueno han perdido todo así que lo único que pido a esta corporación municipal es no olvidar recordarles a las administraciones competentes que tienen que llegar hasta el final y nuestro total apoyo solidaridad a todos los vecinos de La Palma y en especial a todos aquellos que lo han perdido todo bueno don Artemi sí como iniciaba mi intervención en este pleno tras dar todo nuestro apoyo por supuesto vamos a apoyar esta moción institucional que se trae de la administración suscribo las palabras que ha dicho la alcaldesa presidenta y nosotros dentro del granito de arena que podamos sumar la verdad que es entrañable y asombroso todos los muestras de solidaridad que se han que se han reproducido en el pueblo canario en nuestro municipio también tenemos varias vertientes de esa solidaridad que han querido apoyar a los compatriotas de La Palma y esperamos que como bien dice la alcaldesa pues no quede en el olvido yo creo que las muestras que se han venido desarrollando hasta ahora yo creo que apuntan a que va todo lo contrario que va a ser una prioridad para este gobierno de ahí ya la declaración en un tiempo récord de zona catastrófica de ahí ya la aprobación en un tiempo récord de una partida para la compra de vivienda con esto no hay que hacer política también es encomiable el posicionamiento que han tenido todas las las fuerzas políticas del arco nacional y regional sumándose a una para luchar contra esta situación sobrevenida y no seremos nosotros los que los que digamos digamos lo contrario apoyar a nuestros vecinos y vecinas de La Palma y poner el canito de arena que podamos desde este grupo político manifestar simplemente que he trasladado personalmente el apoyo y el ánimo a todos aquellos mandatarios que han estado en primera línea dígase de la edad del gobierno dígase presidente del gobierno de Canarias para que tengan mucha fuerza y sigan con esta lucha que por desgracia se espera que no sea de dos o tres semanas sino mayor tiempo en el mayor espacio en el tiempo Muchas gracias don Michael Sí, evidentemente también nos sumamos a esta propuesta y por supuesto también manifestamos nuestro apoyo solidaridad con los vecinos de La Palma y especialmente con aquellos como han comentado que se han visto obligados a abandonar sus casas y bueno que lo han perdido todo en municipios como El Paso los llenos Taridane y Tazacorte especialmente manifestamos también ese agradecimiento al trabajo que están haciendo los cuerpos y fuerzas y seguridad del Estado y a todas esas personas que desinteresadamente también están colaborando ya lo comentaba el compañero desde nuestro propio municipio se han volcado en esta iniciativa de enviar pues ayudas al pueblo palmero y evidentemente también nos sumamos a la colaboración que estime oportuna tanto al Cabildo de La Palma con su presidente a la cabeza nuestro compañero Mariano Hernández con la alcaldesa de Los Llanos Noelia García y también de Tazacorte y del Paso Juan Miguel Rodríguez y Sergio Javier Rodríguez por estar al frente de esta crisis por último creo que coincidimos evidentemente que es imprescindible la inmediata celeridad a la hora de tramitar las ayudas para los afectados y es evidente la necesaria actuación conjunta entre el Cabildo el gobierno regional estatal y Europa y después para terminar decir que en las redes sociales del ayuntamiento de Mogam están las cuentas bancarias para todos aquellos que deseen hacer una aportación económica que es lo necesario bueno ya lo han dicho ya lo han dicho los diferentes representantes políticos de la isla que lo mejor es que cualquier donativo económico sea mejor y que vaya a esas cuentas que están habilitadas por parte del Cabildo de La Palma el Ayuntamiento del Paso y los Llanos de Aridane porque es la mejor aportación que se puede hacer y después se distribuirá según las necesidades de cada una de las familias pero bueno evitemos ya enviar pues materiales y demás porque es que están totalmente desbordados es decir tienen suficiente material para repartir entonces lo que se necesita realmente es la aportación económica que buenamente cada uno pueda aportar y las cuentas corrientes están en las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán vale son cuentas que hemos extraído precisamente de las redes sociales oficiales de las diferentes instituciones de La Palma por tanto hay una total seguridad que esas cuentas son correspondientes que esas cuentas corresponden precisamente a las diferentes instituciones algo más que añadir sometemos a votación bueno sometemos la inclusión para incluir la moción votos a favor vale y la votación de la moción votos a favor muy bien pasamos seguimos dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y consejales delegados decreto 5.075 de 31 de agosto hasta el 5.754 del 27 de septiembre dación de cuentas de la sesión desde la Junta de Gobierno Local el 24 de agosto el 31 de agosto el 7 de septiembre y el 14 de septiembre las preguntas del compañero bueno un ruego ¿no? del compañero Artemi la tramitación del plan general del municipio está generando muchas dudas entre la población como no puede ser de otra manera dada la importancia de esta herramienta urbanística lamentamos desde el PSOE que a pesar de haberse comprometido a ello no haya o no se haya convocado a los portavoces de la oposición para trasladar cuáles son las alegaciones u modificaciones que desde el Gobierno Municipal pretenden hacer al documento en exposición pública si han cumplido no obstante con el compromiso de trasladarlo a los vecinos en los diferentes barrios o al menos en una parte de esos barrios también se ha manifestado en rueda de prensa sobre una de las principales inquietudes surgidas que no es otra que la de la situación en la que quedarían todas aquellas personas que residen en propiedades que quedarían catalogadas en suelo turístico rueda de prensa que por cierto lamentamos y exigimos una explicación del por qué no se transmitió en directo a través de la radio televisión municipal cuando sin embargo sí se hizo en directo a través de las redes sociales del partido de la nueva mayoría absoluta de Mogán precisamente de lo manifestado en esa rueda de prensa y en declaraciones posteriores es donde nos surgen algunas dudas que consideramos necesarias su aclaración por todo ello desde el PSOE de Mogán planteamos la siguiente iniciativa una pregunta que por no haber podido incluirla en fecha y hora por problemas informáticos la trasladamos a un ruego en declaraciones realizadas por la alcaldesa y por el concejal de urbanismo afirman que en base al artículo 25 de la ley de renovación y modernización turística de Canarias podrá darse respuesta a la problemática planteada por aquellas zonas en las que convive el uso residencial y el eminentemente turístico pregunto o ruego me respondan cuál será la cronología y el procedimiento de la aprobación de esta regulación pormenorizada y también será competencia exclusivamente municipal simplemente eso muy bien don Michael si la primera pregunta en febrero 2019 el ya es consejero de sanidad del gobierno de Canarias José Manuel Baltar anunciaba en una visita a las obras del centro de salud de Playa que las mismas estarían concluidas en el último cuatrimestre de 2019 dos años después en marzo de 2021 la comisión de sanidad del gobierno de Canarias también se volvió a anunciar la finalización de las obras del citado centro de salud de Playa Mogán conoce el gobierno municipal los motivos que explican que aún este centro no esté operativo la segunda pregunta en el pleno del 2 de julio se aprobó entre los asuntos de urgencia una moción institucional en la que se instaba al gobierno de Canarias al licitar urgente las obras del túnel de Taurito como saben la solución técnica propuesta por el ejecutivo regional para sustituir el tramo de la Gran Canaria 500 entre Taurito y Mogán pues cerrado desde 2017 por desprendimiento en la vía la alcaldesa contemplaba que en el proyecto quedaría que el proyecto quedaría desbloqueado este mismo verano una vez el ayuntamiento reciba el estudio pormenorizado que ha encargado para fijar las medidas correctoras que han de aplicarse para la posible afección del túnel al bien de interés cultural del yacimiento de la cañada de locato una vez la comisión insular pues de patrimonio histórico que también depende del cabildo avale pues ese estudio y sus medidas el gobierno tendría ya vía libre para ejecutar esta demandada obra además de además el acuerdo incluía un segundo punto en el que se solicitaba igualmente al gobierno autonómico que habilitara una partida en el presupuesto para financiar esta obra puede decirnos en qué punto se encuentran estos trámites y en particular el estudio pormenorizado para fijar las medidas correctoras que el consistorio ha encargado a quién se la han cargado y los plazos de entrega y la última pregunta esta semana se ha anunciado que en aproximadamente seis semanas se prevé concluyen las obras del edificio subterráneo de aparcamientos en Arguineín para posteriormente comenzar con los procesos de alta de las instalaciones y servicios respecto a esta obra y con vistas a que no existirán más contratiempos preguntamos cuál ha sido el coste total de la obra entre las dos adjudicaciones y las reiteradas modificaciones de contrato y de ese montante qué partida finalmente ha sido financiada con presupuesto municipal y cuál con los fondos del gobierno de Canarias y por otra parte hay o habrá algún cambio de criterio respecto a las tarifas de pago que tendrán los usuarios de este parking se mantendrá esa primera hora gratuita anunciada y si existía un estudio económico que lo avalase gracias bueno en referencia al ruego del señor Artemi pues cierto que todavía no hemos convocado esa comisión lo que hemos hecho es adelantar por los barrios la explicación sobre todo en los barrios que ya usted conoce la explicación del plan general ni siquiera el grupo de gobierno se ha sentado a día de hoy para explicarles el plan general vale por tanto estamos a la espera de que los compañeros de GESPLAN una vez superada esta parte de posición a los vecinos sentarnos todos será el grupo de gobierno y la oposición lo haremos seguramente aquí en el salón de plenos o nos desplazaremos a las palmas para que haya por parte de GESPLAN un monotema que es el plan general para que nos lo expliquen a todos vale a la corporación municipal y en cuanto a las alegaciones no le puedo decir nada es decir se siguen presentando alegaciones y las alegaciones en periodo termina el 20 de octubre aprovechando este ruego para decirle a los vecinos que cualquier que tenga dudas sobre el planamiento en sus terrenos que pida cita a través de la página web y le darán cita y serán atendidos personalizados en Argueneín en las oficinas municipales en Argueneín en la segunda planta vale entonces bueno y en referencia bueno si el grupo de gobierno dio en directo la rueda de prensa o no eso es una decisión nuestra de querer decir si la dimos tomó la iniciativa en este caso el compañero Luis que ni siquiera esta alcaldesa sabía que le iba a dar en directo y bueno y ahí estuvieron convocados todos los medios de comunicación a los cuales asistieron yo no sé dónde está el problema de una cosa y otra si bien es cierto esta alcaldesa ha convocado a la bueno ya nos hemos visto con la plataforma y precisamente no sólo con ellos sino que este viernes a las seis de la tarde las oficinas de Argueneín tengo convocada una reunión no sólo con la plataforma afectada por don Paco y doñana sino también con la plataforma que en su día lideró las alegaciones con la aprobación inicial del plan general de San Bartolomé de Tiraján ¿por qué? porque bueno si profundizamos un poco en las diferentes contradicciones que hay en la ley de hecho ellos han presentado una PNL en el Parlamento de Canarias esto supone que si se presenta una PNL en el Parlamento de Canarias es porque precisamente hay fricciones en las diferentes leyes que dan soporte a todo esto y como les he dicho yo esto no sólo afecta al municipio de Mogán o afectó al municipio de San Bartolomé de Tiraján sino que va a afectar a todos los municipios turísticos de Canarias porque es una entre otras afecta a leyes de cobertura del gobierno de Canarias por tanto la idea es que este plan general salga en consenso con todas las partes intentar el mayor consenso y es lo que pretende este grupo de gobierno y nada más que añadir en referencia a la pregunta del compañero Michael en referencia al centro de salud de Playa Mogán que parece que estamos en la parece que es una obra que se ha alargado bastante en el tiempo y al final es un consultorio médico simple decirle que el jueves 23 de septiembre el director general del servicio canario de salud me contesta leo literalmente nuevo consultorio médico nuevo consultorio de Playa Mogán obra acabada con recepción negativa la contrata tiene que retocar un par de problemas menores para que la recepción sea positiva y tiene que presentar en industria el certificado de eficiencia energética para la legalización del edificio es posible que ambos asuntos se resuelvan la próxima semana es decir esta que estamos entrando probablemente la gerencia pueda empezar con la puesta en marcha en las primeras semanas de octubre vale de Conrado Domínguez directamente el 23 de septiembre pero ya sabemos cómo funciona esto vale es decir todas las administraciones públicas tenemos que ir a parar a industria si no Ernesto sabe de eso un rato y esos trámites la verdad que se demoran en el tiempo independientemente que estén en el mismo gobierno es decir las mismas consejerías al final es un trámite que se sube retrasar ojalá se cumpla la previsión que me ha dicho el director general pero dudo que se cumpla en esa primera semana de octubre pero si bien es cierto que bueno que ya estamos en el camino el ayuntamiento sigue empujando y presionando precisamente para ver si nos podemos evitar en el próximo presupuesto poner los 45.000 euros del alquiler que durante años sigue soportando esta administración local en referencia al consultorio médico de Playa de Moam vale y después ah el tramo de Taurito vale el día 7 de octubre la verdad que se ha dilatado bastante en el tiempo porque nos han cambiado ya varias veces las reuniones el consejero de presidencia Teo entonces el día 7 de octubre a las 10 de la mañana tenemos reunión con los técnicos de patrimonio cultural del Cabildo de Gran Canaria si bien es cierto que ya se les ha adelantado tanto a obras públicas del gobierno de Canarias como al Cabildo de Gran Canaria la consejería de patrimonio cultural el informe que asumió en su día el Ayuntamiento de Mogán a la empresa Arqueo Canarias que fue la misma empresa que trabajó y que fue la que se le encargó en su día el proyecto de las afecciones arqueológicas por parte del proyectista y entiendo que es un informe que está súper completo en la parte que nosotros hemos contratado y entendemos que bueno que por parte del Cabildo de Gran Canaria el compañero Teo está poniendo todo su empeño para que para que esto salga adelante vale y bueno el proyecto está presentado por parte del proyectista al gobierno de Canarias es una obra que no está incluida en el convenio de carreteras pero si bien es cierto el gobierno de Canarias tiene suficiente presupuesto para asumir esta obra de hecho esta alcaldesa lo ha hablado con el presidente del gobierno de Canarias la última vez que hablé con él fue el jueves antes de en la misma semana del volcán el día 7 el día perdona el jueves de esa semana antes de la erupción del volcán donde volví a manifestar el presidente del gobierno de Canarias la intención de que ese túnel se haga vale entonces bueno vamos a esperar los presupuestos están caminando y después Ernesto la última pregunta de don Marco pues con respecto a los datos económicos pues incidir estos datos están en los decretos y de acuerdo con los distintos órganos colegiados y que son de libre acceso por los miembros de la oposición por lo que pueden hacer sus propios cálculos yo evidentemente no voy a hacer su trabajo con respecto a las tarifas y la gestión del aparcamiento al mismo tiempo que como decíamos se está terminando la construcción del parque y se estimaba en la visita de la semana pasada que en unas 5 o 6 semanas podían estar terminados a posteriori pues irán la legalización de instalaciones el edificio cuenta con una estación transformadora que es algo hace algo más complicado esta legalización pero que y que dependerá como decía la alcaldesa de organismos pues de la consejería de industria y demás y que bueno será un margen de tiempo que ahora mismo no tenemos evidentemente ninguna previsión de cuánto puede ser estamos ya trabajando los técnicos municipales la empresa constructora con los instaladores están trabajando en toda la documentación para adelantar en lo posible pues este trámite pero que comenzará a caminar el tiempo una vez finalizada la obra la gestión del parking a partir de ahí será una encomienda que traeremos en próximos plenos a esta sala y que bueno que como paso previo pues tenemos estamos caminando para un estudio técnico de que haga de manera detallada por profesionales duchos en la materia cómo será esa gestión en los las vicisitudes que pueda tener la gestión de ese parking que parte en la que se incluyen las tarifas en la que evidentemente si le confirmo que habrá un periodo inicial gratuito para los usuarios un inciso alcaldesa si me lo permite yo sé que señora Ernesto esto es una pregunta bastante incómoda la de que por su boca salgan los costes reales de esta obra que bueno que ha traído bastante cola a lo largo de estos años para el grupo de gobierno pero entiendo que también usted está obligado pues a responder en este pleno y bueno si no tiene a mano las cifras exactas pues le rogaría que para el próximo pleno pues la detallara en esta mesa gracias ¿algo que añadir? ningún problema don Michael es decir los tratos son públicos usted los tiene y cualquier información en ese sentido usted la puede hacer pública con sus cálculos elevadas al 8 o al número que usted quiera estamos evidentemente ante la obra de mayor magnitud que ha hecho el Ayuntamiento de Mogán en toda su historia nos sentimos muy orgullosos del resultado de esta apuesta que hacemos sobre todo para el desarrollo de Arguineguín para el desarrollo de las empresas de Arguineguín para los ciudadanos de Arguineguín que contarán con una plaza pública donde tendrán más de 8.000 metros de espacio para los ciudadanos donde irán albergados a posteriores que se habilita suelo para dos edificios como el edificio polivalente que ya va caminando la licitación o la futura biblioteca y escuelas artísticas en definitiva un macro proyecto que pues nos sentimos muy orgullosos de este grupo de gobierno de haberlo sacado adelante quizás eso es lo que realmente molesta este proyecto pues era una necesidad ha cambiado la fisionomía de Arguineguín y evidentemente pues como se suele decir en mi pueblo esto se paga solo en el sentido de que se va a amortizar la inversión por la mejora que va a tener Arguineguín muchas gracias bueno si me lo permite señora alcaldesa un inciso a ver dime yo sé que en mi caso no están obligados a responder porque era un ruego pero de la pregunta que yo planteaba rogaba que me respondieran sobre la cronología de los plazos de la ordenanza pormenorizada no del plan que está a ver la ordenanza pormenorizada si usted vio la rueda de prensa que dijo que no le gustó así lo he dicho la ordenanza pormenorizada viene una vez finalizada la primera etapa que estamos haciendo ahora vale de todas maneras en esa comisión en esa reunión que vamos a tener con los representantes de ese plan ellos si quieren le dirán con mucho mayor detalle cuando corresponde pero primero tenemos que pasar esta primera etapa vale y eso también lo dije en la rueda de prensa tenemos dos asuntos de urgencia que les llegó ¿no? vale venga propuesta para aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa y aprovechamiento especial que se derive de las instalaciones de puestos, barracas, casetas de venta espectáculos, atracciones o recreos situados en el terreno de uso público así como las industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos recuerden que esto lo dije yo en el último pleno acabó el periodo de alegaciones el día 28 ¿vale? por eso se trae de forma urgente que fue el día 28 fue ayer antes de ayer ah no, antes de ayer ¿vale? solo hubo una alegación que era la nuestra y que en el texto bueno, ahora la secretaria lo leerá ¿vale? Se estiman las alegaciones formuladas por doña Analia Bueno García en calidad de alcaldesa presidente del ilustre ayuntamiento de Mogam mediante el escrito de 22 de septiembre del 2021 registro de entrada 2021 15.354 y en su virtud modificar el artículo 5 de la ordenanza en los términos expuestos en el fundamento quinto del presente informe segundo se aprueba definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos barracas casetas de venta espectáculos atracciones o recreo situados en terreno de uso público así como industrias callejeras y ambulantes y rodajes cinematográficos que se juntan en el anexo tercero se publica en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos barracas casetas de venta espectáculos atracciones o recreo situados en terreno de uso público local así como industrias callejeras ambulantes y rodajes cinematográficos muy bien don Artemis si en este caso lo que se trae es la aprobación definitiva de la ordenanza que ha citado la secretaria de la ordenanza desde el partido socialista ya en la aprobación inicial manifestamos que veíamos correcto y votamos a favor de esta modificación que se plantea en la ordenanza puntualizábamos simplemente que considerábamos que debía hacerse extensivo no solo aquellos eventos que eran del sector primario y del sector deportivo en aquel momento en el debate de la propia ordenanza se cogió el testigo por parte de la alcaldía diciendo que iban a presentar enmiendas alegaciones a ese efecto que es lo que en el día de hoy justamente se está trayendo implicando que con esta modificación todas aquellas entidades o colectivos sin ánimo de lucro que participen y pongan puestos en todos los eventos desarrollados y digo en todos los eventos no solo de carácter del sector primario y deportivo que sean desarrollados por la corporación municipal tendrán excepción del pago de la tasa correspondiente por ello desde el partido socialista votaremos a favor del asunto y no tendremos inconveniente o sea no votaremos en contra de la urgencia porque consideramos que puede haber algún que otro evento que se quiera desarrollar antes del final de año y ello implicaría un retraso si lo que hicieramos traer para el próximo pleno Muchas gracias don Michael Sí, en cuanto a la urgencia pues no tenemos inconveniente en que se que se debata en el día de hoy es un expediente de sobra conocido y que bueno que lo que añade como ya he comentado ahora mismo pues es que esas organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin ánimo de lucro pues también estén exentas del pago en los eventos promovidos por el ayuntamiento de Mogán por lo tanto tampoco tenemos objeción alguna ¿Sometemos a votación en urgencia? ¿Voto a favor? Vale ¿Voto algo más que añadir? En la urgencia abstención Artemi ¿Votos a favor del asunto? ¿Algo más que añadir? ¿Votos a favor del asunto? Muy bien y seguimos con el último punto de asunto de urgencia propuesta para aprobar modificaciones base 32 de las bases de ejecución de presupuestos relativas al 2021 relativa a gastos plurianuales Se propone modificar la base 32 de la base de ejecución del presupuesto añadiendo al siguiente párrafo Los límites para gastos plurianuales se calcularán sobre el importe del crédito extraordinario o bien sobre el importe del crédito inicial más el suplemento de crédito en los casos de haberse aprobado modificaciones presupuestarias de esas modalidades haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 82.2 del Real Decreto 15.199 Vale, le doy la palabra a Ernesto para que justifique la urgencia Sí, la urgencia viene motivada por la necesidad de habilitar esta figura presupuestaria que se omitió en su momento en la aprobación del presupuesto evidentemente para el futuro presupuesto pues ya irá habilitada de manera ordinaria y visto que tenemos la necesidad con subvenciones concedidas de habilitar inversión como puede ser la del edificio polivalente de Argueneín para el presupuesto de 2022 utilizando pues comprometiendo desde ahora los créditos pues entendiendo que no debemos dilatar este procedimiento y visto que el informe pues no es un expediente que sea de mayor complicación es por lo que lo proponemos para aprobar por urgencia Don Artemi Sí en relación a la urgencia del expediente entendemos que la urgencia es justamente para que no se pierda la subvención o para poder dotar en el ejercicio siguiente más allá del 70% que estaba hasta ahora para la cantidad correspondiente a la subvención del edificio polivalente entiendo que esa es la urgencia porque de no ser así no entendemos si estamos a tres meses vista de la aprobación del presupuesto en el que se podría hacer esta modificación no entendemos este acuerdo que se pretende hoy en el pleno no obstante en el debate del asunto siempre diremos que el señor interventor pues nos aclare y nos explique toda vez que este asunto no ha pasado por comisiones informativas realmente que afecta o en que implica este cambio que se va a realizar más allá de eso pues lamentar que se traigan dos modificaciones del presupuesto al mismo asunto pudiendo haberla traído solo en una con los ahorros que ello conlleva en materia de exposición pública y demás Sí, en cuanto a la urgencia realmente también pedimos que se se especifique el motivo real de por qué no se puede traer en el próximo pleno ordinario este asunto y respecto al punto también antes de pronunciarnos sobre el sentido del voto pues solicitamos que el señor interventor aclare en qué consiste realmente esta modificación de esta base de 32 qué ventaja y qué desventaja va a otorgar a la administración y su encaje legal Don Ernesto Nada, entendemos que visto que también necesita este punto de exposición pública posterior y si hay alegaciones incluso una ratificación en un segundo pleno y como decía condicionado con una subvención que tenemos que ir cumpliendo una serie de anualidades una serie de hitos para ir justificando como son la justificación de fondos europeos de EDUCI que afectaba a todo el barranco de Arguineguía a todo el barranco de Pino Seco a la escuela infantil y también pues a este edificio además de actuaciones de ahorro energético que ya están en marcha entendiendo que no podemos demorar y que debemos ganar todo el tiempo posible a la hora de tener los plazos suficientes para justificar las subvenciones es por lo que entendíamos que teníamos que traer este asunto de urgencia y recertar otra vez que entendemos que el expediente no tiene mayor complicación y que entendemos que no estamos dificultando en absoluto pues la labor de fiscalización en este caso El señor interventor Sí, buenas A ver, en cuanto a la cobertura jurídica el Real Decreto 500 no exige ningún requisito para poder aprobar este acuerdo es decir si el Pleno considera oportuno que para la mejor gestión económico-financiera del Ayuntamiento se pueda modificar el cálculo del límite para comprometer gastos en ejercicios futuros lo puede hacer automáticamente no se exige ningún tipo de requisito y las consecuencias que tiene es lo siguiente la normativa nos permite ahora comprometer gastos de ejercicios futuros en base al crédito inicial del año anterior es decir yo puedo comprometer como máximo el 70% de lo que había inicialmente en el presupuesto o sea yo puedo comprometer en el 2022 el 70% de lo que había inicialmente en el presupuesto 2021 pero que había inicialmente en el presupuesto 2021 en una bolsa concreta en la misma bolsa de vinculación por otro lado el problema es que esto puede ser muy útil para ayuntamientos grandes y para la comunidad autónoma y el estado que también tiene esta normativa pero para ayuntamientos pequeños en los que tampoco tenemos de manera sistemática grandes inversiones en todas las áreas sino que tenemos que un poco que decidir este año hacemos una piscina el próximo año hacemos una biblioteca y el siguiente año hacemos otra cosa esos créditos el año en que se va a hacer una inversión en piscina va a estar en deportes el año en que se vaya a hacer una inversión en biblioteca va a estar pues en cultura entonces el problema está en que el año que está en deportes al año siguiente solamente puedes comprometer gastos el 70% de lo que había en el presupuesto inicial únicamente en deportes no te deja ponerlo en cultura y como el ayuntamiento no va a hacer uso de ese margen porque al año siguiente no va a hacer más inversión una inversión tan grande en deportes perdería ese margen de maniobra o sea está ese margen de maniobra pero no lo va a utilizar porque no les resulta oportuno y sin embargo en el apartado de deportes en el apartado de cultura no va a poder comprometer este año ese crédito porque la ley no se lo permite cuando podría hacerlo el caso que ahora hay que flexibilizar al máximo entiendo yo la la normativa para que se pueda comprometer mayor gasto en ejercicios futuros y en este caso lo que te permitiría es que si se ha hecho una modificación presupuestaria de crédito de crédito este año que también esa modificación presupuestaria sirva para el cálculo del 70% es decir que el 70% se haga sobre el crédito inicial más la modificación y como este año ya ha habido una modificación presupuestaria de 400.000 euros para el edificio polivalente pues ya sí que nos permite aportar el crédito estupendo muchísimas gracias ¿algo más que añadir? Sí ah perdón una vez explicada la urgencia tanto por parte del concejal delegado como del interventor consideramos que está debidamente justificada en este caso sí la urgencia de este expediente para entendemos o hemos querido entender no perder o poder presupuestar para el ejercicio próximo comprometer los gastos para el edificio polivalente nosotros votaremos a favor tanto de la urgencia como del asunto Sí el Partido Popular también hará lo propio pues una vez que que han sido aclaradas estas dudas por parte del señor interventor Vamos a votar la urgencia votos a favor vale votos a favor del asunto pues nada con esto ya finalizamos este pleno muchísimas gracias se levanta la sesión buen día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.